Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Ah, no reforzamos. No, no. No lo voy. Ven, entregué. Mira, uno me... Voy, 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 espera, espera. Me das miedo. Te voy a poner la cámara, que esta no se vea una. Ah, tengo. Es mi barba. No, no te veo los ojos con... Voy, 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 joder. ¿Con la barba? ¿Tengo barba? Ah, sí, es verdad, que tengo la cara de la barba. Ya de ahí, tío. Yo no sé, este personaje no lo gusta. Yo no sé más que ahí. Sora, tóxico. Bueno, no, que esta va a ser la escapatoria. Oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Sora dice que no nos escapamos. Vamos, aquí venimos a jugar. Aquí venimos a jugar. Ahora... Abre Mabery con agujerito, tiré una piña. Mira, esto... Quita, quita. ¿Pero qué están haciendo, tío? Hay uno abajo del todo. No he sido vivo, eh. ¿Musical? Uh, tiene un glass. Está bien escaleras, va. Faltó el Jagger, eh, pero bueno. Es verdad. Mira, Liz, ahí desde lejos. Acabando, acabando de abrir. Dale, dale, ahí. No sospechan nada, tío, en serio. Un minuto y medio. ¿Qué nivel es? Están, están... Hay uno por L... Es que son bronces, tú. Uno por L dando tiros a las paredes. Están tirando humos en rojas, no te lo pierdas. Estamos jugando contra bronces. Están tirando humos en rojas, no te lo pierdas. Están en rojas, están en rojas. Sí, sí. Pero no han entrado. No, no, no han entrado. Ahora sí. Ha entrado, ha entrado, sí. Ha entrado el Thermite. O sea, el Tirmite ha entrado. ¿Qué hace, Tirmite? Hay dos en rojas. Y se pira porque le estoy dando con la cámara y no me la rompe. Pero... Es esta, tío. Es tu preña. Los tres hay. Hay tres, hay tres. Hay tres, hay tres. Hay cuatro, tú. Que ganaremos, eh. Que ganaremos. En cuanto planten, salimos todos como locos. No. Es que 50 segundos, tú. Yuria sí, es que ha visto pa' uno. No. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Cuidao con el SF4 y yo... Vale, está plantando. Está plantando, está plantando. Venga, tres. Dos. Dos. Uno, dale al SF4. ¡Ahí! Me cago en ti. Tío, pero qué coño que habéis hecho. Habéis hecho un tío con el SF4, pero... ¿Qué habéis hecho, tío? Es que te he quedado mucho a la pared, tú. ¿Yo? Al castle. Sí, sí, sí. Por eso te mataste. Qué desastre. Pero si mi no me ha matado. ¿Me ha matado tú? Tío, es hora. No, 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 David, David. Digo, David. ¿Ah? Repetimos, ¿no? Repetimos. Repetimos. Es pulible, yo creo que es pulible. Pero esta vez nos vamos a encerrar en Gris. Que no se lo van a esperar. Gris, Gris, ¿dónde es? En el pasillito va al lado donde estábamos. Ah, vale. Te me llevo, tío, aquí. Buah, ya sé lo que me voy a llevar. Vamos, no vamos a reforzar la que da la calle, ¿vale? Preparaos, preparaos, porque esta os va a encantar. No vamos a reforzar la que da la calle. Y Gris lo refuerzo yo, David. Espera, espera, espera. Eso no lo reforzo. Lo dejamos abierto, esto. Lo abro, lo abro, lo abro, lo abro. Y así podemos rotar por la calle, en plan, si no... El resto lo abrimos, ¿no? O sea, el resto lo cerramos. Sí, cerraz, cerraz L, para que... Espera, David, espera. No gastes ahí... Cerraz en L, cerraz en L. ¿Tú crees que eso va a funcionar? Creo que esto va a ser la mejor estrategia que has visto en tu vida, chaval. Uy, que vienen drones, que vienen drones, que no lo vean. Yo sigo sin saber tener muy claro dónde os quéis encerrar. Aquí, aquí, donde está Enrique. Aquí, aquí. La mira, la mira, la mira. Vente, vente, vente. Ahí. Es hora musical, vente. ¿Aquí? Sí, la cosa es que tenéis que juntaros. Y los llaves, por favor. Que no caemos, no caemos. A ver, arrímense. Escucha, que nos pueden disparar desde el pasillo, ¿vale? Somos máximo 4 por peso. Por favor, el COVID, ¿eh? Distancia, por favor, distancia. 1,5 metros, ¿eh? Alejaos del ejército. ¿Cómo no se parezca? Estamos muy nerviosos, ¿eh? El único que viene preparado es Sora y Enrique. Que llevan el epi y la mascarilla. ¿Qué cosa, tío? Sí, sí. Toma. No, no. Ah, ah, ah. Ahí, ahí. No, no. Están abriendo él, ¿eh? Ya se ha tirado. Se ha pegado. Uno menos, chavales. Pero ten chapa de esta, ¿no? No la chapamos, tú, que nos van a reventar. Que no, que no, que no. Está esto loco, ¿sí? Que sí, que sí. ¿Por qué llevas una bombona en la espalda, Enrique? Mirad, hay que poner una bombona en la espalda. Eh, eso es roja, ¿eh? Roja, roja. Eh, va a tirar una piña, va a tirar una piña. No. No. De para allá. Ah, 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 pero ¿qué haces? Me lo has quitado, cabrón. Me lo he quitado, ¿de qué? A ver, a ver, que nos ponemos nerviosos, ¿eh? Pero si le he reventado. ¿Qué dices, señora? Te le he reventado. Ah, me ha tirado. Ya, ya, ya. No, ya, ya. No, no, no. Cierra todo, te voy. ¡Ay! ¡Eh! ¡El traidor, el traidor! Tengo miedo. ¡No! Espera, esto hay que dejarlo preparado para salir corriendo. Uno. Sí, sí. Un poco más aquí. Cuatro. No, espera, espera. Seis. Ocho. Diez. Once. Ya, ya, ya. ¡Tengo yo! Ya me quedo sin cases, tío. Plantando, plantando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Podéis defunzar. Se lo mata que vaya a otra vez a defunzar. ¡Vamos! ¡Hala! Te he matado a ti. ¡Hala, Hala! Pero, Hala, Hala. No sé, no sé. ¡Hala! 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 Ahora Suáda se suicida. No, Suáda Musical. Suáda Musical. Suáda no. No, Suáda no. No, Suáda no hay que ganar. ¿Suáda ? ¡No, Suáda no! Suáda Sura 2. He perdido mi Platino 2. ¿Pero qué haces Sora musical, tío? ¿Pero qué haces Sora musical, tío? ¿Pero qué estamos haciendo? Qué tóxico es Sora Madre mía, Sora musical ¿Qué está pasando? Que estamos baneados, estamos esperando a que nos quiten el baneo ¿Qué cojones estamos haciendo con nuestra vida, tío? Yo me pregunto lo mismo Vale, atentos, traed cargas de pared Con 4 valen, en plan... Oye, es que no tengo muchos, ¿eh? Bueno, el recluta está bien El recluta tiene cargas de pared Sí, recluta, recluta, sí, sí Ah, no, no tiene o sí Sí, 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 tiene, sí, tiene El 85, M14 Buah, la ligera La 249, vamos, tío ¿Me llevo la super shorting? No, pues con la ligera ya La CZ, tío El Sora musical, a ver, debe decir, el Sora musical es un traidor, pero no Ya, eh, bye No vi, no vi, no vi con el recluta Estaba comiendo Pues ya sabes lo que pasa cuando hay solo 4... Cuando hay uno que no hay recluta Ya sabes la norma Vale, chavales Tenemos que llamarnos por nuestros colores Yo soy verde Yo azul Yo rojo Yo amarillo Vale, todos juntos somos... ¡Vamos a ver! ¡Vitamina C! Vale, vale, vale Escuchadme ¿Veis mi dron aquí en gimnasio? Hay dos ventanas Vale, pues tres por esta Y dos por esa, a la vez Vale Yo creo que el piller Está en las intenciones Me hubiese traído una Maru y le rompía la trampilla Con la escopeta Reservoir Dogs Chavales Haces una cosa, aguanta la respiración Somos los de Reservoir Dogs Yo soy el señor azul Vale, vamos a prepararnos aquí abajo A ver, porque yo no me sé Aquí, aquí, donde está Enrique Espera, Enrique Vale, déjalo Cuidado que... Está la mira según una brisa Ahí, vale, está la mira Espera, espera, no, es hora Falta Sanji, eh, espera, espera No me digas, Miguel No sabe cuando venga Sanji A ver, eh, Zora, Zora Dale al espacio y le das en mitad No, me voy allá ¿Dónde me pongo aquí? Una, dos, y tres No puedo Dale, Zora, no Enrique, tienes que darle, tío Vaya entrado de mierda Hay uno solo en la bomba Tenemos mira Tenemos el punto Vale, está plantado Abro la mira para más seguridad A ver, funciona Tirar peñas Cuidado con las peñas Tenemos muchas Tirar, tirar Sobra peñas ¿Ves por qué el recluta está chetado? O sea, el fin ¡Uta chanca, uta chanca! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡No! Espérate Chavales, chavales, chavales Estoy recargando, estoy recargando ¡No! ¡Eh, men, salva a la partida! ¡No te he visto, no te he visto! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, macho! ¡Qué coño, tío! Hacemos Hacemos formación tortuga Ahora Pero esto hay que organizarla En plan Venga, eh, eh Con los escudos Con los reclutas podemos No, no tiene un escudo ya ¿No tiene un escudo? Tiene que ser Monty Blitz Fuz escudo Blackbird Y el Frager Pido ser el Frager ¿Quién tiene? Joder, me toca el Blitz Te lo cambio, sí Te lo cambio, te lo cambio No, te lo cambio, te lo copio Eh, no, Enrique Yo creo el Blackbird Coge Lo siento Sateneca no puede fallar He pasado sequito Qué divertido jugar el Rimbos Y así, ya ves Es que todo Esto es lo mejor del juego La verdad A ver Dime que están abajo Sí, sí, sí Están abajo Oh Hay un Topkan, eh Hay un Topkan ¿Qué hacemos? ¿Le escuceamos? No, no Vamos a nacer Por cortas Por cortas Vamos por cortas Vamos a muelles Y nos organizamos Nos situamos Yo os coloco En plan jefe de orquesta Y pusiamos como si fuésemos romano Escucha, escucha Que no tienen cerrado La pared de cortas Perfecto, soy back Hacemos un grito de Pero entonces Salimos entonces en Seal Boats Sí, sí Salís en Seal Boats Cambiad ahí Black Bear Vale, venid para acá Vamos a juntarnos aquí en las escaleras Que había que cambiar Mierda Vale, da igual Venid Si vamos por cortas Veniros A ver Monty Aquí Desplega el escudo Vale, vale No lo han chapao, eh Miguel Enrique Aquí Ahí Me falta el fuse Sange Ponte detrás Con el escudo de Black Bear Ahí detrás de ellos Black y David A ver Yo puedo correr Vale, a ver Vale Y tenéis que presionar el alt E ir a la vez ¿Vale? Vale A ver Venga, vamos Sí, sí Qué saubero este Vamos solo con el alt En plan No podemos jugar con el alt Sí, sí, sí Vale, bloquead la derecha Bloquead la derecha Entrad mirando para la derecha No, veo Bloquead Vamos, uno menos Ahí, está reforzada Vamos a punto Por la puerta, chico Vale, vale Vamos por aquí C4, C4 Cuidado Cuidado Venga, avanzad 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 con el alt Una mira aquí Da igual, da igual Las miras Mira no se le importa No, no, no No entres Está a la izquierda Está a la izquierda Está a la izquierda Está a la izquierda No, al fondo Al fondo Al fondo No, no Hay que ponirla Hay que ponirla Sí, es que nos han jodido Yo creí que iba Yo creí que iba a estar abierta Y la han chapao en el último segundo Es que me ha tardado mucho con la derecha Tío, nos han jorgao la entrada Ya, tío Bueno, está divertido Tío, nos han jorgao la entrada